En el primer lugar Engla por fuera, lo sigue un Totito avanzando por el interior, la Chiquitrini por fuera, el primer la Chiquitrini avanzando, Nice Veston por el centro, al primero, Nice Veston, grande para el segundo, el tercero para la Chiquitrini, cuarto California Tiger, en el quinto un Totito, el sexto lugar es para Engla, séptimo, Chica Lucía, el octavo Montaigne, en el noveno Oscar, el décimo para Chapo Balov, Laque, en el último lugar, unos cuatro cuerpos, al entrar a tierra derecha, Nice Veston en el primer lugar, segundo grande va por fuera, tercero California Tiger, cuarto la Chiquitrini, en el quinto lugar viene corriendo un Totito, el sexto puesto para Engla, séptimo Chapo Balov, Laque se ubica en el octavo lugar por los palos, en el noveno Chica Lucía, el décimo para Oscar, último 200 por fuera, igualando la Chiquitrini, al primero la Chiquitrini, segundo a Nice Veston, el tercero California Tiger, chata de reaccionar, Nice Veston, la Chiquitrini aumentando ventajas, gana la Chiquitrini por un cuerpo tres cuartos, a Nice Veston, el tercero California Tiger, cuarto por fuera Engla, quinto Chapo Balov, me fallo con un Totito, después llegaron grande Palaque, Oscars, penúltima Chica Lucía, en el último Montaigne. ¡Gracias!